Vamos a estar hablando en estos minutos de lo nuevo que viene o comentando lo posiblemente nuevo que viene en las reformas fiscales para el año que entra. En las posibles reformas fiscales para el año que entra. Todavía no tenemos confirmado. El miércoles se supone que se va a hacer la presentación o la propuesta. Van a empezar para las reformas del 2021 que son relativamente necesarias. Sin embargo, pues a ver qué sorpresas nos llevamos porque lo que se busca es que sean promotoras, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Promotoras del crecimiento económico y no que nos ayuden o no que nos sean recaudatorias como luego sucede. Entonces, vamos ahorita vamos a platicar algo que hemos estado investigando de lo que posiblemente va a venir en estas en esta iniciativa o en esta reforma fiscal. También vamos a tener un segmento como lo hemos hecho en las últimas semanas de tecnología con el ingeniero Sandy Cárdenas de Conafi, que nos va a estar ayudando con algunos puntos que debemos de considerar en nuestros negocios. Eso nos va a ayudar a ser más eficientes en la aplicación o en la implementación de la tecnología en nuestras empresas. Así que vamos a tener algunos puntos. Antes de empezar también el recordatorio, cómo les está yendo. Sabemos que ya inició la, ahora sí oficialmente, terminó la prórroga para estar inscritos en el registro de empresas especializadas de productos y servicios especializadas, más bien de servicios especializados, que lo que vienen siendo los que están combatiendo la subcontratación, todo este decreto que tiene que ver con la subcontratación. He estado siguiendo a varias, varias actividades, varias empresas, varios contadores, sobre todo varios dueños de empresas que dicen no, pues a mí eso ni me, ni me va ni me viene. Yo no doy servicios, yo estoy aquí siempre, no tengo problema, pero es importante que todos, todos absolutamente tenemos que darnos cuenta quiénes son los que pudieran aplicar o pudiéramos aplicar en ese. Recuerden que el criterio no es el criterio de la autoridad, no es como dice la letra de la nueva de este decreto que dice que quienes presten un servicio o que quienes pongan a disposición de de su empleador a los empleados, de su cliente a los empleados, eso es lo que dice el decreto. Sin embargo, el criterio de la autoridad es que ya con que los empleados entren a la empresa, físicamente estén dentro de la empresa, pues ya podrían ser sujetos a cumplir con los requisitos del decreto de la subcontratación. Ahora, insisto, ya lo tengo tres, cuatro programas hablando de eso, porque ya esta semana es la primera que oficialmente se cumplió. Estamos al cien por ciento con esto del decreto. Aquí el problema no es si yo como empresa tengo que estar o no estar. El problema es que yo como empresa contrato servicios en algunas ocasiones y cuando yo contrato esos servicios que deberían de que son especializados. Entonces, yo les tengo que exigir su registro. De lo contrario, para mí, para el cliente, para el que está contratando los servicios, pues podría ser que no son deducibles estos servicios, ¿no? O estos gastos, si mi cliente, mi proveedor, perdón, no cumple con estar registrado. Y como les decíamos, no es únicamente el estar registrado, o sea, el registro es el lado de menos. El problema es que tiene que existir un contrato por escrito, que ese contrato tiene que decir qué servicios me vas a dar dentro de mis instalaciones, qué empleados tuyos van a entrar a mis instalaciones a darme ese servicio, cuál es la especialidad de ellos, pero también al finalizar me tendrás que entregar copia de los recibos de nómina de los empleados para asegurarme que les pagaste, copia del pago del seguro social, copia del pago del Infonavit, copia del pago del impuesto sobre la renta en salarios de lo que les retuviste a los trabajadores. Es algo completamente absurdo, excesivo para los patrones, para los clientes, para inclusive se podría caer en problemas porque podríamos estar rompiendo la confidencialidad que puede haber entre patrón y empleado al momento que yo le doy a un cliente mío una copia de tu recibo de nómina en donde vienen todos tus datos, vienen cuánto ganas y todo. Y no sabemos ese cliente qué tan buen uso le va a dar a esa información. Pero bueno, la ley está así, entonces ojo con eso. Todavía hay muchas dudas, muchos criterios divididos porque dicen, bueno, si yo voy a arreglar un aire acondicionado, pues a mi cliente qué le importa cómo lo haga, el chiste es que se lo arregle. Ese debería ser el criterio correcto, pero bueno, la autoridad dice que como entraste a la empresa y precisamente acuérdense que es el registro de empresas especializadas. Entonces, precisamente el que va a arreglar el aire acondicionado es una empresa especializada. Por lo tanto, debería estar en ese registro o en ese padrón de empresas especializadas, darme copia. Pero como les digo, bueno, eso es por un lado. Antes, en el segundo segmento vamos a hablar de tecnología, pero lo vamos a dejar ahorita. Antes de eso, como les decía, estamos a unos días. Ya deben de estar los legisladores, ya se les debió de haber entregado las propuestas del SAT para que lo empiecen a realizar. Eso espero. A mí se me hace muy apresurado. Los legisladores entraron la semana pasada y ya ahorita, imagínense, recién desempacados. Ya tienen que, van a tener que aprobar en estos próximos días la reforma fiscal. Es muy difícil el tiempo para que lo revisen, para que revisen las repercusiones que podría tener en las empresas. Se me hace muy poco. Además de que, pues lo correcto es que debería de haber asesores, ¿no? Y esos nuevos legisladores consultar con sus asesores los pros y los contras de la propuesta. O sea, que a todas luces, pues, por lo que vemos en la economía, pues ya tiende a ser una propuesta más recaudatoria, ¿no? Que reguladora. Antes de conocer ahorita en los siguientes segmentos que vamos a hablar de las posibles propuestas o de lo que se rumora, que dice que vienen de cambios, es importante que entendamos cuál ha sido o cómo se han comportado los cambios fiscales en esta administración federal. Y, pues, podemos partir desde el 2019. En el 2018, pues, ya entraron en septiembre, ya no había mucho que mover. Ya lo que venía, pues, ya era cerrar el año. No se pudo hacer nada. Pero en el 2019, ¿qué sucedió en reformas? El presidente ha mencionado que no se van a aumentar los impuestos. Entonces, pues, vamos a ver qué tan factible o qué tan cierto es esto, puesto que aumentar los impuestos no nada más se hace aumentando la tasa. También se puede hacer exactamente el mismo impuesto, exactamente con la misma tasa de impuesto, pero modificando la base sobre la cual se calcula el impuesto. Entonces, ¿qué han hecho? Vamos a ver un poquito de historia. En 2019, en realidad, no se generó ningún nuevo impuesto. Se mantuvieron los mismos impuestos, tal cual. Inclusive, en el 2019 fue cuando entró el decreto fronterizo en donde se bajó el IVA al 8%. Y escuchen, ¿qué es lo que creemos que todavía se debe de corregir? Todavía es tiempo de corregir. Porque se bajó el IVA al 8% únicamente para las empresas que se registren y que se den de alta para poder tener ese beneficio del 8%. Sin embargo, todavía es momento de que algunas empresas han batallado para registrarse o no se han podido registrar porque ponen un periodo de registro. Y ese periodo es los primeros meses. Y sin embargo, si tienes algún problema, que tu domicilio está mal, no estás localizado o algo, entonces algunas empresas no se pudieron registrar en el IVA, en el padrón del IVA al 8% y por lo tanto siguen cobrando el IVA al 16%. Se hizo la reducción en ese mismo decreto del 50% del impuesto sobre la renta para las empresas fronterizas. Hasta la fecha yo no conozco, bueno, no puedo decir que no, creo que una o dos empresas son las únicas que yo conozco que aplicaron para el beneficio de reducir la tasa del IVA en el 50%. Es así como la trampa, como el queso en la ratonera, ¿no? Porque son tantos los requisitos que debes de cumplir que la verdad sí es muy riesgoso, porque por cualquier cosa que te salgas y que no cumplas y te levanten el beneficio o te quiten el beneficio de la reducción del ISR en el 50%, pues te van a cobrar todo lo que no pagaste al 50% con actualización de recargos. Entonces, por eso es que muchas empresas prefirieron no tener ese beneficio y no agarrarlo y seguir pagando el ISR tal cual. También en el 2019 se eliminó la compensación universal de impuestos que ahí nos, como les decía ahorita, no se aumentan impuestos, pero es una manera de recaudar más dinero. ¿Por qué? Pues porque antes yo podía compensar el IVA contra el ISR o al revés, o contra el ISR propio, el ISR que le retenía a los empleados, cosas en ese sentido, y pues ahora ya no se puede, ¿no? Entonces eso le quitó liquidez a muchas empresas, les aumentó costos, puesto que ahora tienen que hacer un trámite para la devolución del IVA, sobre todo en las empresas que compran productos aquí en la frontera, nos pega mucho eso, porque hay empresas que compran productos al 16% de IVA, ya sea porque los compran en el interior del país o porque son productos importados y los venden al 8%. Entonces aquí sí nos afecta a muchas empresas, se ha visto incrementada la devolución del IVA en la zona fronteriza, que nosotros aquí en el despacho hemos hecho algunos trámites, estamos haciendo trámites permanentes para algunos clientes con la devolución del IVA, por lo que nos ponemos a sobra en el caso de que alguien requiera tramitar estas devoluciones del IVA, que le generarían algo de liquidez a las empresas, ¿no? Eso fue en el 2019, ¿qué sucedió en el 2020? Pues en el 2020 igual no se aumentaron los impuestos, pero se eliminó la condonación de impuestos. Pues acuérdense que bajo el pretexto de que se le condonaban impuestos a las grandes empresas, pues aquí como a todos los miden con la misma vara, pues también se le condonaban impuestos a pequeñas empresas por beneficios, por prórrogas, por situaciones especiales, entonces también a las pequeñas empresas se les quitó ese beneficio. Yo hubiera sido de la idea, pues haz un borrón y cuenta nueva, si es que realmente quieres apoyar, sobre todo que en el 2020, pues ya estábamos con lo de la, empezamos con las cuestiones de la pandemia. Vamos a un corte, ya vamos a un corte, y vamos a regresar con el segmento de tecnología, y continuamos después con la reforma fiscal adelante. En cabina vamos al corte. Agrego aquí mi lamparita porque me veo muy oscuro. ¿Listo, Sandy? Un poco más de luz. Sí. Ok, vamos a entrar ahorita con el ingeniero Cárdenas, quien nos va a ayudar en la parte de tecnología. Ahora vamos a adelantar el segmento, normalmente lo vamos a estar metiendo al cierre del programa, ahorita por cuestiones de logística aquí interna, lo vamos a adelantar este segmento, y después seguiremos platicando de la reforma fiscal. Ok, aquí estamos ya. No sé por qué yo sigo sin escucharme en mi propia computadora, pero pues... aquí no me gusta escucharme a mí mismo. Dile a Elizabeth que salude ahí atrás. Si nos escuchamos, ¿sí me escuchas, Sandy? Sí, ahí te escucho bien. Sí me escuchas, ¿no? Ok, no te voy a escuchar yo, ¿eh? No te voy a escuchar, pero me escribes por el chat, Sandy, cualquier cosa. Alexis te está escuchando. Ok, ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a quienes están escuchando por el 1300 de AM, Radio Mexicana, quienes nos están escuchando a través de Solo Negocios Radio, o a través de la página de Facebook de Conafi. Mi nombre es Guillermo Soria, y estamos transmitiendo, estamos hablando de la posible reforma fiscal para el año que entra. Sin embargo, ahorita vamos a hacer un corte, un espacio para hablar de tecnología en las pymes. El ingeniero Sandy Cárdenas, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Director de Comercial de Conafi, en el área de sistemas, nos va a platicar ahorita de algún tema. ¿Qué temas nos tienes preparado para el día de hoy? Sí, buenas tardes. El día de hoy estaremos platicando acerca de la videovigilancia, los sistemas de videovigilancia, licenciado. Ok, vamos a hablar de la videovigilancia en las pymes. Muchos pensamos que la vigilancia es, ah, ya puse unas cámaras y ya, pero creo que no, eso no es todo, ¿verdad? Hay que tener, resguardar esa información, acceder a esa información, programar, en qué momento va a grabar, cuándo no va a grabar, qué hacer con las grabaciones, pero a ver, te dejo este segmento, adelante, platícanos. Gracias, sí, buenas tardes a todos. Tocando el tema de la videovigilancia para las pymes, es muy importante que todos estén muy bien informados en cuanto a cuál es el objetivo, las ventajas y desventajas de tener un buen sistema de videovigilancia. Vamos a empezar por la necesidad, no, este, ahorita, hoy en día, creo que ya los sistemas de videovigilancia son parte muy importante de cada empresa para poder asegurarse de no ser víctima de los que andan buscando, este, entrar y, y, este, hacer actos delictivos, este, ya sea en oficinas o en bienes propios de los empleados o eso. Entonces, básicamente aquí lo que está interesante es, ¿de qué se trata un sistema de videovigilancia? Bueno, está conformado por un grabador, generalmente este es el equipo convencional, hay equipos que contienen un grabador digital, hay otros que trabajan bajo IP. Estos equipos, lo que nos ayudan a hacer es, tener la conectividad con las cámaras, para que podamos tener esa grabación. Entonces, vamos pensando en la necesidad de cubrir las áreas de mayor importancia, generalmente lo que buscan las empresas o la principal sugerencia es que estemos cubriendo la parte exterior con los accesos que hay hacia el, hacia el, hacia el bien inmueble. Si son unas oficinas, pues cubrir la parte del estacionamiento, entrada principal, entrada de patio, zonas de carga y descarga, o almacenes, si es en interior, donde tengan almacenes con material que consideren este de gran valor, donde se hagan procesos importantes, o donde manejen valores, básicamente, no? Entonces tenemos sistemas que van este cableados, tenemos sistemas que van inalámbricos, existen estos dos tipos que ya depende de cómo se vayan adecuando. Este es como se van recomendando a las empresas. Hay diferentes tipos de resoluciones que se manejan en estas soluciones. Entonces, todo tiene que ver en la necesidad que tienes para su, para su empresa. Entonces nosotros en la empresa aquí en Conafi, lo que hacemos es asesorar a todas esas personas que buscan tener este beneficio en su, en su, en sus negocios. Nosotros hacemos una evaluación previa para poder hacer la mejor recomendación de equipo. Nosotros lo que buscamos como siempre en nuestros tipos de proyectos es presentar la propuesta de lo ideal, de aquel, de aquel escenario ideal en cuanto a equipos, en cuanto a distribución, en cuanto a coberturas. Y luego ya le dejamos al cliente que vaya tomando la opción de decidir si le va a poner o le quita o le ajustamos resolución o le quitamos o le ponemos cámaras, pensando también en un futuro cuánto es lo que se va a crecer y más o menos qué áreas son las que se van a cubrir. Entonces es muy importante esto porque tenemos desafortunadamente ese mercado de, de pseudo profesionistas que andan vendiendo estos equipos, pero ahora sí que como dicen, este desde el, desde la, la encaja, no, o sea, no venden una solución, sino te venden nada más el paquete, aquí está, pues tú nada más lo instalas o le tiras el cable por el techo, por las paredes, por donde ellos más o menos ven que pueden colgarlo, este, en fin, no toman en cuenta todos esos detalles de seguridad que son muy importantes. Por ejemplo, que todo el cableado que se tira debe de ir estratégicamente colocado dentro de los negocios para poder proteger ese cable, porque pues cualquier pinzas desarmador o algo pueden dañarlo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en tener una estructura muy formal y muy segura como lo son las, las tuberías galvanizadas, este, o inclusive ponerlas ya sea por interior el cableado y este, y utilizar ciertos tipos de materiales diferentes de acuerdo a la, a la estética que estén manejando en sus oficinas, o incluso si se está haciendo en un proyecto de una construcción nueva, pues hacer la planeación del proyecto, ayudar a los arquitectos para poder hacer el diseño de este tipo de, de sistemas para que todos lo hagan canalizado ya de una vez por dentro. Entonces, de ahí pasamos a la parte del almacenamiento, que esa es una de las partes muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Estos equipos de los que estoy hablando llevan discos duros, que son especiales para videovigilancia. Esto quiere decir, tienen cierta velocidad y tienen este ciertas características físicas que les permiten estar encendidos 24 por 7 y nos dan una mayor velocidad de consulta y de grabación hacia, hacia los videos. Entonces eso nos permite hacer que el sistema sea más ágil. Los, los equipos estos no se calientan tan fácil. Si metemos discos duros convencionales, que es lo que regularmente le ponen este, estas personas que están haciendo de repente estas instalaciones, son discos duros de computadora que sí se calientan fácilmente porque no están diseñados para, a una cantidad muy alta de, de horas de trabajo continua en cuanto a grabación constante. Entonces, todas estas son las características que deben de estar tomando en cuenta. Nosotros lo hacemos para cada uno de nuestros clientes. Hacemos el asentamiento. Vemos si la mejor opción es uno de estos equipos que estoy hablando, que son DVRs con sus discos duros. Son grabadores que nosotros instalamos en algún lugar que esté inaccesible. Este, hacemos los cableados necesarios para que llegue el internet, para que tenga energía eléctrica, que esté todo protegido. O, si también podemos ofrecer las soluciones inalámbricas. Entonces, las soluciones inalámbricas también pueden ir con un equipo de grabador, pero, este, las cámaras se conectan a través de la red inalámbrica de la empresa. lo único que necesitamos considerar para ese tipo de instalaciones es que se necesita energía eléctrica. Entonces, tenemos esa opción también. Tenemos otro tipo de cámaras que son, este, más enfocadas hacia el hogar, pero que también usan aplicaciones que, que ofrecen una facilidad muy grande de utilizar esas herramientas y, que, que pueden, este, conectarse a través de cualquier aparato. Ya ahorita sea un celular, sea una tablet, sea, este, una computadora, una laptop, este, y las pueden tener en, en monitoreo en vivo todo el tiempo, ¿sí? Para las pymes, este, generalmente lo que hacemos es que les ponemos un monitor en, en las áreas de seguridad para que se vea que tienen sistemas de videovigilancia con, con algunas de las cámaras que se puedan mostrar. Todo esto es configurable para que las pymes, personas que están llegando a la empresa, pues se den cuenta que están, este, siendo grabadas, pero sin, sin dar, eh, de primera, de primer plano una vista a todo lo que se está cubriendo, ¿no? Si nada más es como una advertencia. Recordemos que esta, soluciones de sistemas de videovigilancia son una herramienta preventiva para el robo, ¿sí? Son herramientas preventivas. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. No, este, no son infalibles a, 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 a todo. Hay equipos muy buenos, y muy caros que sí podemos garantizar inclusive contra bala, este, golpes con tubos, con palos, con lo que sea, ¿ah? Contra el agua, este, sin embargo, pues todo ya depende de la, del, del precio que quieran manejar, ¿ah? pero una solución muy sencilla, muy económica, el puro equipo anda rondando alrededor de los 3,000 pesos aproximadamente ya con su disco duro. Este, esto es con una resolución muy baja, 720 píxeles, y luego ya subimos a, a, a 1028, y luego este, ya tenemos, bueno, ya tendríamos los 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, y ahí nos vamos para arriba en, en resolución en, en, en cuanto a la calidad. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos para el día de hoy. No olviden, por favor, tener en cuenta que, que pueden contar con nosotros para hacer un asentamiento previo del, de lo que tienen ustedes ahorita. Si tienen ya un equipo, lo quieren actualizar, quieren, este, subirlo de nivel, o simplemente necesitan quien les dé soporte con el equipo que tienen actualmente, nosotros podemos apoyarlo, este, que es otro servicio que nosotros damos aquí en la empresa. Este, apoyarlos en cuanto a las soluciones que ya tienen. Si ya son obsoletas las tecnologías que tienen, pues obviamente hacer la actualización a las, a las tecnologías que tenemos hoy en día disponibles, y que cada vez son mejores, y, y en este tipo de soluciones, sí podríamos decir que cada vez, este, están en precios más accesibles. Este. Oye, una, una cuestión. Las soluciones también térmicas ahora para la cuestión de accesos, donde se está grabando a las personas que entran, y ya se les está tomando la temperatura, son también una solución doble, ¿no? Que te puede ayudar en dos, dos cosas al mismo tiempo. Claro, este, parte de las soluciones de seguridad, que, que, que están, no propiamente dentro del cajón de, de videovigilancia, tenemos la sección de, de la revisión de, 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 eh, control de accesos, vamos a decirle así. Y en ese control de accesos es donde manejamos este tipo de equipos, que son los que ahora vemos comúnmente en los centros comerciales, en hospitales, a donde queremos entrar, este, eh, que utilizan cámaras térmicas, o termográficas, es la palabra correcta, ¿verdad? Termográficas, que son las que se utilizan para que vaya revisando a las gentes conforme van pasando por, por, a una distancia de hasta tres metros en algunas, en algunas tecnologías que tenemos, este, va detectando la, la temperatura corporal, y, y va advirtiendo con un señalamiento en, en verde o en rojo, si está dentro de los parámetros que estamos definiendo como normales, o si se están saliendo de esos parámetros. Pues es una buena solución, sobre todo para lugares donde tienen un flujo de tráfico, de que entra mucha gente, que no se haga un embudo, no hay que se estén tomando la temperatura, y aparte, pues están cumpliendo con el registro. Así es. De quienes entran. Así es, tenemos, tenemos unos modelos de equipos que son, este, para atender ese tipo de, de necesidades en, en, en línea con las personas, cuando van formados uno a uno, o tenemos otros que lo hacen, este, para multitudes, ¿Va? Ok. Bueno, pues con esto nos despedimos de esta sección. Gracias, ingeniero. Claro, Estás en, en CONAFI, con esta área vamos a un corte, y regresamos nosotros para seguir hablando de lo triste, de la reforma fiscal. Dale, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Ok, aquí nos quedamos nosotros, transmitiendo por, por Facebook, después de, de haber tenido aquí un segmento con el ingeniero Cárdenas, quienes estuvo platicando de, pues del área en esta ocasión, de la videovigilancia, o de la vigilancia, en, 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 en las empresas, que como vemos, pues no nada más es comprar, ir a comprar un, un kit de cámaras, y ya no hay que saber cómo instalarlo, cómo protegerlo, cómo proteger las grabaciones, el disco duro, qué tipo de disco duro, eh, que el, que el, que el DVR esté guardado, en donde no tengan acceso, el personal, en, en, en una infinidad de, de aspectos, que pues debemos de tomar en cuenta, y que vemos que hay muchas empresas que andan anunciando ahí, de repente, por una mínima cantidad, dice, ay, qué barato voy a poner las cámaras en la empresa, pero pues, de, de qué te sirve, inclusive, hasta quienes acceden a, a ver esas cámaras, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, no va a ser que hasta, nos estén vigilando, entonces, yo creo que sí, sí tiene que ser, algo, eh, instalado, o realizado por, por gente que tenga experiencia en eso, y bueno, pues el área de, de CONAFI también es, dentro de la, de la IT, eh, les da ese servicio, así que, con gusto, si tienen alguna necesidad, se puede atender directamente a través de, del área de, de sistemas de, de CONAFI con el ingeniero Cárdenas, y ahorita, pues, no, pues vamos a, a seguir hablando, hombre, de esto, de esto triste, que son los impuestos, que, eh, no nos gusta, es algo que no nos gusta, pero bien dice el refrán, no hay dos cosas seguras en esta vida solamente, este, que es el pago de, de los impuestos y la muerte, son las únicas dos cosas que tenemos seguras, eh, inclusive, ahorita está habiendo unas pláticas que, que tiene la revista Expansión, que está, un foro que tiene, donde han estado platicando, eh, de las expectativas y todo eso, y si efectivamente una de las posibles, pues es lo del IVA, en donde dicen, todos los informales, eh, van a pagar el IVA, ¿no? Entonces, a pesar de que dices yo, no estoy dado de alta en el SAT, no pago impuestos, pues estás equivocado, porque cuando consumes, pagas el IVA y pagas el IEPS, entonces, pues estás pagando impuestos, ¿no? eh, haciendo cuentas, una vez alguien dice, es increíble del 100% de los ingresos que, que percibimos como personas físicas, pues con más de la mitad, se van en impuestos, entonces, eh, si, si hacemos los números fríos, es, es demasiado la cantidad que se va en, en impuestos, entonces tenemos que estar, eh, pues deberíamos de exigir que esos impuestos se utilicen adecuadamente, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros recibimos, eh, un ingreso, lo primero que nos, que nos quitan es el impuesto sobre la renta. Ya estamos al aire nuevamente, gracias en cabina, mi nombre es Guillermo Soria, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Conafi, eh, y estamos transmitiendo, bueno, estamos a través del 1300 AM, eh, Radio Mexicana, y a través de, eh, las redes sociales, de Facebook, de Solo Negocio Radio, Radio y de Conafi. Es un gusto estar con ustedes como cada lunes, eh, si alguien tiene alguna pregunta, algún tema que quieran que, que traigamos a un especialista, eh, en cualquier tema que tenga que ver con lo fiscal, con lo laboral, inclusive financiero, eh, presupuestos, cosas para tu negocio, con gusto nos damos a la tarea de buscar al especialista que nos pueda ayudar en ese tema, y al final de cuentas, eh, mi, mi, mi interés es que les, les dejemos algún pequeño consejo para mejorar su actividad empresarial, su actividad comercial. Yo siempre les he dicho que aún cuando sea un pequeño puesto de comida, son empresarios, nos tenemos que ver con la mentalidad del empresario, no importa lo que hagamos, si compramos cualquier cosa y le aumentamos un peso y la vendemos, y esa es nuestra ganancia, somos empresarios, somos empresarios, somos emprendedores y tenemos que tener una mentalidad en ese sentido, pero también es importante que nos preparemos para ser empresarios, ahorita vivimos en un mundo, como lo dicen, globalizado, inclusive en nuestra propia ciudad, ahorita yo si vendo, está de moda, ¿no? Hasta los que están trayendo productos del paso, papitas, ¿no? Todos los que acostumbraban a ir y comprar sus, sus papitas allá y que aquí ya no hay, sus refrescos, sus dulces y demás, bueno, pues ahí la competencia está difícil, porque antes tú dirías, bueno, pues yo traigo y aquí les vendo a los del barrio, pues sí, pero a través de las redes sociales, pues puedes venderle a todo Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, hasta eso, o sea, tenemos que estar preparados y tenemos que saber manejar nuestro negocio, increíblemente yo he visto como muchas veces, inclusive estudiantes de carreras que tienen que ver con los negocios, batallan para costear sus productos, para entender la diferencia entre costo fijo, costo variable, precio de venta, cuestiones en ese sentido, y pues eso nos dificulta. Ahora, si con eso batallamos, imagínense con la parte de los impuestos, me ha tocado ver el proceso de muchos empresarios, como al no comprender bien la cuestión de los impuestos, empezamos a cometer errores en nuestro flujo efectivo, empezamos a dejar de pagar lo correcto de nuestros impuestos, y al rato tenemos problemas que pudieran llegar a ser problemas grandes, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo eso, les decía que se espera que este miércoles se presente la iniciativa de reforma o la propuesta de iniciativa de reforma fiscal para el 2022, es un compromiso muy fuerte que le están dejando a los legisladores de nuevo ingreso, pues los van a agarrar recién desempacados, ¿no? Esperemos que aprovechen sus conocimientos en muchos temas, que se acercan con asesores adecuados y lo vean. Hace rato estábamos platicando, bueno, tenemos que entender cómo va este gobierno, el presidente ha sido muy insistente en decir que no va a aumentar los impuestos, sin embargo, lo que hemos estado viendo es que está aumentando la base, la base de grabable sobre la que se cobran los impuestos o quitando beneficios. Entonces, tú me puedes decir, yo no te aumenté los impuestos, efectivamente no me aumentaste los impuestos, pero me aumentaste la base sobre la que se calculan los impuestos. Así que el resultado en términos económicos, en términos de mi bolsa como empresario, como pequeño comerciante, como nómina, como empleado, es que estoy pagando más impuestos. Entonces, ojo con eso, porque el no aumentar los impuestos no nada más se trata de no subirle el porcentaje o no crear un nuevo impuesto, sino también de modificar las tasas. Y si vemos las propuestas que ahorita les voy a platicar en el siguiente segmento, una de esas va en ese sentido, que yo creo que sería la más, la que golpearía más a los empresarios. Les decía yo, ¿qué pasó este 2020 y 2021 en cuanto a qué viene haciendo el gobierno federal en cuanto a la recaudación? Ya vimos, eliminó la condonación de impuestos, porque decía que no se le debería perdonar el impuesto a nadie. Sin embargo, pues nosotros creemos que sí se debe de condonar el impuesto bajo ciertas circunstancias. Obviamente a pequeños empresarios, a veces es impagable algo y al obligar a pagar un impuesto, pues ocasiona que al final de cuentas se cierre un negocio y se pierdan empleos. Entonces debería de haber un criterio, les decía hace tiempo que me tocó conocer de una auditoría que hicieron una empresa del lado americano la primera vez que hicieron la auditoría, una empresa pequeña de dueños mexicanos. Y cuando lo revisaron después de dos meses, o sea rápido, no que aquí se van a seis meses y a veces mucho más, le dijeron, ¿sabes qué? Encontramos ahí unas pequeñas, pues no lo consideramos irregularidades, equivocaciones, no son más de mil, dos mil dólares, pero ¿sabes qué? Por ser la primera vez que te revisamos, vemos que tienes todo, se puede decir que en orden, así que no te vamos a aplicar ninguna multa, ninguna sanción, lo único es que, pues para la otra, si te volvemos a revisar, que eso no esté así. Entonces, increíble, ni le pidieron dinero, ni le exigieron que pagara una diferencia, ni lo multaron, ni nada. ¿Por qué? Porque sabían que esa empresa está generando empleo y está pagando impuestos, pocos o muchos, pero está pagando impuestos, generando empleo, pocos o muchos, pero está generando empleos. Entonces, no puedes golpear a la gallina, los huevos de oro, como dicen, yo tengo que proteger a quienes generen empleos y no estarlos castigando y no estarles generando más problemáticas, sobre todo con la liquidez. Entonces, en el 2020, se catalogó la defraudación fiscal como delito grave, es decir, que bajo ciertos montos y bajo ciertos escenarios, es automáticamente cárcel, sin derecho a fianza. Entonces, eso hará que independientemente tendrás que llevar un proceso bajo la cárcel para poder escapar, ver si se paga o no se paga, si se pelean algunos montos. Entonces, y aún cuando pagaras las diferencias que te pudiera determinar la autoridad, pues tendrías que cumplir ciertas condenas y ciertas multas. Entonces, eso de que se equiparara con delito grave o con delincuencia organizada, pues sí nos pone a temblar a muchos empresarios, porque hasta por algunos errores, algunas omisiones, inclusive de nuestros clientes o nuestros proveedores, podríamos nosotros como empresarios tener problemas. Vuelvo a lo mismo. En lugar de proteger a quien genera empleo, se le ve como el malo, ¿no? Y automáticamente tienes más posibilidades de ser un delincuente que ser un benefactor, ¿no? ¿Qué se hizo también en el 2020? A los que, a el arrendamiento, quienes rentan una casa, una propiedad, se les obligó a emitir CFDI, porque si no, en dado de un juicio o algo, pues no iba a poder ni siquiera el juez darle entrada a ese juicio, si no tenían las facturas, los CFDI de las rentas. Yo creo que está bien porque, por ejemplo, ahí yo veo que hay mucha evasión de impuestos a través de los que viven de sus rentas, ¿no? Aquella persona que al rato ya hizo un cuartito, un departamento, compró una casa o se cambió de casa y está rentando la otra y no da comprobantes fiscales. Y muchas veces escudan, a lo mejor hasta, quiero pensar en algunos casos por desconocimiento, que dicen, no, es que no me piden la factura, pues no se las doy. Pero una cosa es que tu inquilino te pida la factura y otra cosa es que tengas que declarar ese ingreso en el SAT. Entonces, muchas personas, aun cuando no das factura, debes de declarar ese ingreso en el SAT y no lo están haciendo. Entonces, eso, pues aparte de ser una defraudación fiscal, pues puedes tener problemas legales, ¿no? Las plataformas digitales, las empezaron, las hicieron que empezaran a pagar IVA, se les empezó a retener ISR a los que venden a través de plataformas digitales, y empezó a venir la reforma, la retención que se hizo a quienes subcontrataban servicios, la retención de IVA. Todo eso fue en el 2020. En el 2021, se eliminaron algunas cosas para las empresas donatarias, las empresas que reciben donativos, se eliminaron, se les está poniendo más en el ojo de la autoridad, está fiscalizándolas más, está eliminándolas del padrón. Hay una tendencia de la autoridad a eliminar las empresas sin fines de lucro, las empresas que aceptan donativos, sus activos fijos, revisárselos, que se utilicen realmente para lo que están, para el objeto de estas empresas. Entonces, pues también ahí viene una forma de que dices, bueno, no se aumentan los impuestos, pero inclusive hasta las que son sin fines de lucro, pues van a tener que pagar impuestos en algunos casos, que ya lo hacían. Sin embargo, pues está endureciendo toda esa política, ¿no? las sanciones por incumplimiento de los impuestos también se aumentaron, inclusive la cancelación de los sellos, cuando tienes varios periodos que no has pagado tus impuestos, la autoridad está cancelando los sellos y no puedes timbrar. Esas serían algunas de las cuestiones. La otra que yo veo es el problema que hemos tenido con la autoridad, con las firmas electrónicas, no sabemos si eso es parte de la estrategia, hacernos batallar, pero pues se ha tenido mucho. El día de hoy la autoridad publicó o liberó una aplicación supuestamente para poder tramitar esas firmas electrónicas más fácilmente, sin embargo, pues no sabemos, estuvimos nosotros tratando de entrar en la mañana, nos marcaba errores, no pudimos acceder, ahorita no ha hecho la prueba durante la tarde, pero no hemos podido acceder a poder a esa aplicación que se liberó para el trámite de citas ante la autoridad. Entonces, pues por ahí viene, ahora sí, pues qué esperamos para este 2022 en cuanto a reformas fiscales. Hay varias situaciones, lo que sí es un hecho y eso tenemos que estar conscientes, los empresarios, los ciudadanos, los trabajadores, es que México es uno de los países con menor recaudación, con los niveles más bajos de recaudación a nivel mundial, pero eso no es nuevo, esto ya viene desde administraciones anteriores y está mal, definitivamente está mal, porque la carga tributaria ha estado en los últimos años durante el mismo sector, que casi se podría decir que es la clase media, ¿no? ¿Por qué la clase media? Porque si nos vamos a los empleados que ganan un salario mínimo o dos salarios mínimos, pues ellos en realidad en lugar de pagar un impuesto sobre la renta tienen un subsidio, entonces no se está pagando impuestos. Vamos a un corte, ahorita vamos a platicar de qué viene para este 2022 en cuanto a los nuevos impuestos. Gracias, en cabina, vamos al corte. Y así es, tenemos este problema, este pequeño problema que es el pago de los impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos definitivamente, sin embargo, pues es nuestra obligación pagar impuestos, es nuestra obligación contribuir con la sociedad, con el gobierno para que se cumpla con esto, sin embargo, pues también decimos y mucha gente lo dice con pues justificadamente, ¿no? Oye, yo no quiero pagar impuestos porque pues se lo terminan robando o el mal uso o el desperdicio del dinero tirado a la basura como lo estamos viendo aquí en Ciudad Juárez, aunque ahorita todo lo que están tirando a la basura es el, principalmente lo que se va a cobrar en los puentes por los próximos 10 años con esas obras mal hechas, ¿no? Que yo creo que también eso es corrupción y también eso es, se debería de castigar, ¿no? El hecho de que no se utilice adecuadamente nuestro, nuestro dinero en el gobierno, pues también eso está mal, ¿no? Entonces, tenemos que exigir a las autoridades, ¿no? No, nada más se trata de que no se roben el dinero, sino de que se hagan cosas útiles, se hagan cosas duraderas, se hagan cosas que beneficien realmente a la sociedad, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar pendientes de esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, qué habla? ¿Qué habla la, de qué viene? Pues todavía nos lo tienen un poquito, ya queremos, queremos ver, no sé si hay, ya debe andar circulando algunas de las propuestas, sin embargo, todavía estamos viendo que vienen esas propuestas en tres sentidos. Ahorita las vamos, ahorita que estemos al aire, las, las comentamos para no repetir, pero sí hay que estar viendo qué pudiera ser lo que, lo que nos afecte, lo que nos, da afecte como empresarios, como les decía ahorita, de lo que estamos seguros es de que tenemos que pagar impuestos. Ya estamos al aire nuevamente, gracias en cabina, en este último segmento, mi nombre es Guillermo Soria, estoy transmitiendo por el 1300 de AM, solo negocio radio para que nos están escuchando desde su carro, desde su oficina, a través de las redes sociales, a través de la página oficial del 1300 AM o a través del Facebook, tanto de solo negocio radio como de Conafi, les comentaba que, bueno, estamos esperando ver qué viene, qué va a pasar el año que entra en cuanto a los impuestos. El miércoles se parece que ya se presenta la primera, la iniciativa, discusión, con las cámaras para ver qué propone el SAT, qué proponen para la recaudación de impuestos. Les decía yo antes de irnos a corte que efectivamente México es uno de los países con la tasa más baja de recaudación y que esa tasa o los impuestos caen sobre la clase media. ¿Y por qué sobre la clase media? Porque fíjense, les decía yo, los asalariados principalmente que están en un ingreso de uno, dos, tres salarios mínimos normalmente pues no alcanzan a pagar un impuesto sobre la renta, al contrario, tienen un subsidio al empleo. Decía hoy una especialista, inclusive las tasas más bajas de ingresos en lugar de pagar impuestos al entrar a la economía formal como empleados le cuestan al gobierno porque el gobierno les da un subsidio. Fíjense, y ese dato es interesante, ¿no? El gobierno les da un subsidio porque a lo mejor aquí en la frontera ya no lo vemos porque pues el salario mínimo en la frontera equivale al doble o casi al doble porque ya se disminuyó esa brecha que en el interior del país. Entonces, cuando entra un empleado con un salario mínimo a la economía formal, el gobierno en lugar de cobrarle un impuesto le da un subsidio al empleo, pero eso es únicamente si entra a través de un patrón como empleado, como asalariado. Ahora, el patrón tendrá que aportar una parte para el seguro social, el empleado por ser de salario mínimo no paga seguro social, entonces, pues ahí también la carga se está yendo entre el patrón y el gobierno para la parte laboral, para el seguro social y para la infonavit. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, un empleado salario mínimo que se incorpora a la formalidad a través del empleo, pues puede resultar que en lugar de que sea una ayuda, está siendo una carga fiscal, ¿no? pero al final pero al final de cuentas, pues el patrón paga también una parte de él. Ahora, por eso se debe buscar que las empresas les vaya bien para que las empresas puedan pagar salarios altos, salarios mejor retribuidos por el empleo y eso hará que obviamente paguen un impuesto mayor y satisfagan muchas de sus necesidades. Es cierto también que la evasión fiscal es muy alta, entonces, ¿qué sucede? Que las empresas que están en el sector alto, pues a veces no es que precisamente sea una evasión fiscal, sencillamente es que tienen acceso a consultorías, asesores, a especialistas dentro de sus propias empresas que están cuidando que se pague la cantidad justa y cuando hablamos de cantidad justa no queremos decir que no se paguen impuestos sino que se paguen adecuadamente, ¿sí? Buscar si hay algún beneficio que se pueda aplicar dentro de la empresa, buscar que los ingresos vayan de acuerdo a los degresos, inclusive me ha tocado ver empresas en que deseen posponer proyectos, ¿sabes qué? Ese proyecto lo vamos a pasar para el siguiente mes o al siguiente trimestre del año o inclusive al siguiente ejercicio para que no se nos acumulen ingresos en este año y no se nos eleve la tasa de impuestos y entonces eso es válido, estar vigilando, pues es la función de un administrador, de un asesor fiscal dentro de una empresa, no que no pagues impuestos sino que pagues adecuadamente, pero también tenemos mucha evasión fiscal porque hay muchas empresas en la informalidad, muchos que no se dan de alta, para eso se creó el régimen de incorporación fiscal desde hace ya dos administraciones, sin embargo, ya está quedando corto ese régimen porque las empresas que empezaron hace ocho años, me parece, nueve que se dio, que se creó ese régimen al principio de la administración de Peña Nieto, son seis años más tres que van ahorita, ya son nueve, están quedando fuera, es decir, en ese régimen de incorporación fiscal, pues al principio tenías un subsidio del 100% en tus impuestos, por lo tanto no pagabas nada, en el siguiente año el subsidio era el 90%, es decir, nada más pagabas el 10%, luego el 80%, etcétera, entonces eso ha hecho que muchas empresas se vayan en ese sentido, entonces, pues, ¿qué está proponiendo la autoridad? Bueno, pues la autoridad va tirándole a la apuesta de aumentar las tasas de impuesto en las personas físicas del 35 al 40% en los estratos altos de ingresos, ¿sí? Entonces, ojo ahí, porque quienes están pagando un impuesto del 35 al 40%, ya hay una propuesta de decir que se aumente el impuesto hasta el 40%, hay países que tienen tasas en ese sentido, pero hay países también como Estados Unidos que tienen tasas más bajas, entonces, pues, ¿cuál es ahí? Yo sí veo difícil, tendrán que ser que no caigan los segmentos que hay ahorita, los impuestos de las personas físicas las pagamos con una tabla, entonces, llegando a determinada cantidad en adelante, todos pagan el 35%, vamos a suponer, llegando a los 100 mil pesos al mes, pagas el 35%, pero si ganas un millón de pesos al mes, sigues siendo el 35%, entonces, yo esperaría que si se va a aumentar la tasa de impuestos, no le pegue a los renglones, a las que ya existen, sino que se creen renglones más altos, pues a lo mejor si gano 200 mil y si gano 250 mil y si gano 500 mil, háganme la buena, pero bueno, en esos casos, pues que se vaya esa tasa ahí, pero que no se modifiquen las que ya están, ahí pues a lo mejor podría ser no tanto problema, hay una, por ahí ley que hay una propuesta medio jalada de los pelos, que tienen que ver mucho con con las políticas o la ideología política del gobierno en turno que es un impuesto al patrimonio, o sea, así como lo escuchan, quieren establecer un impuesto al patrimonio, dicen ellos que es bajo el 2%, pero a mí se me hace completamente injusto, el impuesto al patrimonio sería así como que una diferencia entre lo que tenías en un momento, tus bienes, tus activos, tus inventarios, el total de lo que tienes, después compararlo en otra, al siguiente año por decirlo, con lo que tienes en ese momento, entonces si aumentó tu patrimonio, pues tienes que pagar un impuesto sobre todo lo que tienes, que era como el impuesto al activo que derogaron hace ya 20 años, ¿no? Pero pues a mí se me hace injusto porque yo mi patrimonio se supone que lo voy acumulando, pero a la vez voy pagando impuestos cuando lo obtengo, entonces si ya pagué un impuesto cuando obtuve mi patrimonio, ¿por qué tengo que pagar un impuesto porque se incrementó mi patrimonio después de un tiempo? ¿Sí me explico? O sea, como que caeríamos en un impuesto doble, entonces habría que tener mucho cuidado, ojalá por ahí no se vayan con el impuesto al patrimonio, a mí sí se me hace esto muy jalado los pelos, ojalá de veras que no tomen esa, porque aparte sería lo más fácil para ellos, ¿no? Y por ahí están hablando también de un impuesto mínimo global, esto ya se viene hablando en varios países en donde para empezar pues se debe de pagar el impuesto en el país en que se genera y el impuesto mínimo global lo que pasa es que se está comparando el impuesto que pagas ya sobre tus ingresos, el impuesto neto, o sea, el impuesto sobre, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces hay empresas que tienen ingresos muy altos pero también tienen muchos gastos y muchos costos, por lo tanto su utilidad es muy baja, por ejemplo, todas las empresas que venden al mayoreo, yo lo veo en el sector de la tecnología en el que participamos, donde se venden equipos de cómputo, de tecnología, y muchos de esos equipos tienen márgenes de ganancia muy pequeños, del 5, del 7%, y realmente la ganancia no está en la venta de esos equipos, la ganancia está en los servicios por instalar e implementar esos equipos, pero entonces las empresas que venden esos equipos son equipos caros de miles de dólares, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tienen un margen pequeño pero sobre un volumen grande, entonces eso las hace hasta cierto punto ser rentables porque aparte hay mucha rotación en esos activos, en esos productos que venden, entonces a lo mejor en un mes le dan cuatro veces la vuelta a su inventario, a lo mejor con un margen del 5%, pero como le dieron cuatro veces la vuelta, pues sobre su inversión obtienen un 20% de retorno porque le dieron cuatro veces la vuelta al dinero, es decir, vendieron un producto, volvieron a comprar otro, lo volvieron a vender, entonces me gano poquito pero lo vendo muchas veces al final del mes, si veo mi ganancia total, pues quizás ya el porcentaje sea alto, pero entonces dice el gobierno, espérate, es que tú sobre tus ingresos me pagas muy poco, pues sí, porque mi ganancia realmente es muy poco, lo que pasa es que hago mucho volumen para que sea rentable para mí, le estoy dando la vuelta al dinero y eso a veces no lo entienden los legisladores, no le entiende la parte fiscal, esa parte del manejo financiero de los ingresos, de los recursos, pues nos tiene que hacer más eficientes como empresas, por eso es que ya lo hemos platicado en algunos otros programas, el manejo del inventario en las empresas es un factor clave para que seamos rentables o no, acuérdense que la rentabilidad va en proporción del capital que nosotros aportamos, no de las ventas, yo puedo tener muchas ventas y muy poca ganancia, pero a lo mejor yo no tuve que invertir nada, así que todo lo poquito que gané realmente es una ganancia muy alta porque no he invertido, mi inversión es muy poca, pero puede ser lo contrario, hay empresas que necesitan mucho capital y su ganancia es muy poca, entonces no van a ser rentables, tenemos que tener cuidado con eso, entonces ahí quieren ver lo del impuesto mínimo global, se me hace difícil, otra cosa que vi es que quieren eliminar la parte de deducción en porcentaje de algunos gastos como sucede con el equipo de transporte o los gastos en restaurantes, es decir, tu equipo de transporte únicamente es deducible hasta 175 mil pesos, entonces si compras un carro más caro por la diferencia no va a ser deducible, entonces hay que tener cuidado, ojalá, porque eso puede ser nada más en cuestiones de gastos personales, pero no en cuestiones del negocio, porque si yo tengo que comprar algo para que mi negocio funcione y de repente me dices pero no todo te lo voy a hacer deducible, pues me metes en un problema porque yo no voy a tener dinero para pagarte el impuesto porque ya lo gasté en la parte deducible y no deducible, es decir, si yo tengo que gastar 100 pesos, desembolsar 100 pesos en un producto y tú me dices que nada más el 50% es deducible, quiere decir que el otro 50% es una utilidad y sobre eso te tengo que pagar impuestos, pero con qué te pago impuestos si utilicé el dinero en comprar ese producto y en ese gasto no deducible, una cosa es que hagamos gastos no deducibles para beneficios personales y otra cosa es que sean gastos no deducibles para las empresas, yo creo que ese es un tema muy delicado que ya está golpeando a muchas empresas, por ejemplo, con la parte no deducible de las nóminas en donde a mí me ha tocado clientes que me dicen oye, ¿cómo es posible que por ejemplo por el aguinaldo, por alguna indemnización que no es grabable, la mitad de lo que yo le pago a los empleados no es deducible, entonces me estás elevando mi costo porque yo se lo estoy entregando al empleado y aparte un 30% de ese 50% es no deducible, entonces todavía tengo que pagar un impuesto sobre algo que ya pagué, entonces a veces yo ya no tengo dinero en la bolsa porque desembolsé para hacer ese gasto y luego me dices que es no deducible, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, otra de la posible reforma o de lo que viene en la reforma pues es la parte del IVA y del IEPS, parece ser que quieren eliminar la parte del IVA al 0% en algunas operaciones que todo sea grabable a excepción de alimentos y medicinas, yo diría, yo no tengo problema en eso porque es una manera de que los informales paguen impuestos, al momento que tú vas y compras un producto en un negocio formal pues estás pagando el impuesto, el problema es que muchos de esos informales de esa gente que anda en mercados y demás pues también compra sus productos en ese tipo de negocios, entonces ni él paga un impuesto por sus ingresos ni paga un impuesto porque está comprando en negocios informales que tampoco van a declarar ese IVA ni ese IEPS que también parece ser que viene ahí, tienen incrementar las tasas del IEPS en la comida chatarra, en algunos alimentos y andan viendo ya la cuestión del IEPS en el cannabis, en el medicinal, en todo eso que ya se legisló, entonces el gobierno está esperando recaudar grandes sumas de dinero por la regularización de la venta de los productos que tienen cannabis, ¿no? Entonces más o menos por ahí es donde nos dicen que viene esta reforma fiscal que pues es interesante, ojalá le peguen nada más a esos sectores o a los muy altos o a los informales y deje respirar a la clase media que es a la que genera empleos y pues a la que está tratando de subir al día. Con esto me despido, muchas gracias en cabina, mi nombre es Guillermo Soria, estoy transmitiendo desde Conafi donde me encuentran a sus órdenes a través del 1300 AM de Solo Negocios y recuerden, esto no es personal, son Solo Negocios. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos el viernes de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba Solo Negocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios.